Cualquier indocumentado puede ser deportado por el Servicio de Control a Inmigración y Aduanas tras un contundente fallo del tribunal que deja de un lado los planes que tenía el gobierno de Biden para los inmigrantes. La administración Biden ha instruido a sus oficiales de ICE para que centraran sus esfuerzos de detención y deportación de inmigrantes indocumentados que realmente representaran una amenaza a la seguridad pública y nacional. Pero los tribunales no han estado de acuerdo con esta medida. En un principio, el juez federal Drew Tipton, de Texas, descartó la política a través de la cual el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pedía a los agentes de ICE que contemplaran todas las condiciones de un inmigrante indocumentado antes de aventurarse a su persecución, arresto y deportación. Aún así, el juez Tipton dejó abierta la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden apelara el freno que habían puesto a sus planes, y así lo hicieron, pero nuevamente no funcionó. Ahora, el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito dijo que no suspenderán el bloqueo que había puesto a las prioridades de deportación de la administración de Biden.